¡Ay, qué dolor tan grande! Ahora la jodilla izquierda la tengo que no la aguanto. En ti confío, mi señor. No, yo... No. Dios mío. Negrito. ¿Dónde están las sobras? De la sopa de molleja que yo dejé de estufar. Este, lo que quedaba era un caldo ahí y yo la boté. ¡Ay, padre, tanta prueba! ¡Ay, cómo que tú botaste eso! ¿Cómo es eso? Pero, mujer, eso estaba casi seco. ¡Ay, imposible, negrito! Yo hasta me estaba haciendo de ilusiones pensando. ¡Ay, cuándo yo vine ahora para casa! Yo me iba a comer las sobritas de la sopa de molleja que me quedaron bien buenas. Que me quedaron bien buenas. Eso me cogió tres horas de hacer esa sopa, negrito. Y las bolitas de plátano me dieron un trabajo tangible y me mancharon las manos. ¡Ay, qué dolor tan grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Tá fuera de qué me quedaron esa molleja y me la mataste! ¡Ay, la molleja! ¡Ay, la molleja! ¡Ay, Dios mío! ¡Y tan cara que salió la carne de esa molleja! ¡Ay, yo no voy a poder dormir hoy pensando en esa mollejita! ¡Ay, Dios mío! Eh, ¿quieres que te compre algo? ¡Está bien! ¡Tráeme un hamburger grande, estralarch, gordísimo! De pollo o de vaca, de lo que tenga, aunque sea de caballo, que tengo una hambre. Y con unas papas grandes de la Querch y papas regulares. Y me va a traer un apple pie. O si tienen un cheesecake, me lo trae también. Y un jef fresco grande. Pues vengo ahora. Mujer sabia vale por dos. Un mundo feliz, vacilando, un mundo feliz, riendo y gozando. Un mundo feliz, vacilando, un mundo feliz, riendo y gozando. ¡Sus muñecos!